bueno si probando 12 12 12 si va a estar y como siempre yo todo 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 y algún probar si se escucha si no se escucha no usted el diseño aquí no he ganado o vídeo vídeo está en directo hoy como la directo de nuestro directo pero es que no me entiendo con esta gente todo 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 mi gana a veces escuchar directo mal se escucha por perfecto ahora vamos a ir a aquí vamos a y al enlace como yo lo tengo y en la rutina que hago siempre descargarse de z y yo creo que ya yo creo que ya también le voy a dar a generar el abre y ya lo tengo y los dos después está lo que pasa que es una corta la luz me pasa cualquier cosa de cerrará bien ahora vamos a buscar que desde aquí es donde lo tengo yo y y y eso y está la perfecta entonces vamos ahí que el telegram este es de la 924 bueno yo había puesto esto aquí de manera ya me ha quitado en mi casa nadie me han quitado una modilla que tenía que apoyar el teléfono como se verá esto si, ya tengo aquí el teléfono al lado vamos a ver, aquí se está yendo todo yo creo que si, pin, 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 pin bueno esta es la nueva actualización, en teoría ahora y creo que se puede verdeo, no se verdeo también está puesto esto, que se le puede dar aquí al botón siguiente, arriba mola mucho la verdad entonces ahora digo no mostrar más y no muestro esto más y venimos aquí, perfecto ahora vi las imágenes de dispositivo, los típicos de siempre puedo coger esto, esto es un fallo de antes me voy a quedar ahí guardado, pum, doy, para atrás ya tengo la imagen transparente, vale, lo típico cierro, salta el anuncio no salta el anuncio, ¿por qué no salta el anuncio? vay porque capaz que tenga, mira, 56 puntos eso lo tengo yo que estudiar, porque eso me falla la idea esa lo hice bien en una de las versiones pero como que pensaba que fallara bueno, esto es 56 puntos que yo me voy a desconectar y así es como se vería, vale entonces y ahora me voy a ir aquí en teoría ahora se vería más o menos para mí me voy a borrar los puntos al desconectarme te voy a borrar los puntos de mí vale bueno, esto se vería así vale y ahora si nos conectamos vale nos saldría esto y vamos a buscar el de prueba el de prueba el de prueba voy a quitar el password porque si no vamos a utilizar el personal vale ya lo tenemos entonces ¿qué pasa? cuando te logueas tiene esta acción ¿vale? y en teoría cuando te quita ahí estamos entonces cuando sale te tiene que desconectar ¿vale? antes lo que ves porque si antes estaba conectado no me salía solo tengo que cambiar bien entonces entramos aquí desconectarse el password y la contraseña pon en plan ¿vale? esta es otra cosa que también tengo que tratar porque si en este caso tengo 56 puntos ¿vale? pues no debería salirme ni el no debería salirme ni esto ni me debería de salir el popa que ha salido eso es lo que tengo que pulir todavía bien bien vamos por partes ahora se puede manejar de esta manera si está muy guapo por ejemplo un animalito de los animalitos esto vamos a coger el caballito el caballito si os fijaba ahí arriba tenía 10 puntos le damos aquí y si le damos atrás vale ya tiene 11 puntos pero si le damos aquí le quitamos el corazoncito el tiene 10 puntos ustedes diréis y el tío la va a irte espera esto lo puedo poner más grande ¿verdad? este me veía a mí un guapo que soy yo me la con la más terena y el los filtros que filtro tengo cuando coloco lo puedo quitar y esto esto sirvió de o de cabeza como si yo tuviera porque se ve amarillo esto que es raro se ve amarillo bueno que si mi cabeza fuera un tomate tenía que ser con un único cerro está bien ahora ¿qué pasa? estamos aquí y le damos aquí y mira lo que tenemos bueno se va a ver el fondo y la tela y el fondo y la gente pero bueno todo y ahora podemos poner esta imagen de esta manera y voy a probar que esto es otra cosa que no sé yo si funciona exacto y te ponen ayuda te va a salir otra vez esto pues me ha gustado un poquito de rollo pero bueno la misión es para que salgas otra vez y aquí tenemos mola que te cargas ahí bien eso por un lado ahora ¿qué pasa? esta imagen me gusta o no me gusta pero la quiero guardar y ahora me vengo a mi casita y en mi casita ahora me ha hecho una cosa que estaba ahí en verdad entonces a lo mejor la he hecho ya ahí en mi casita digo ahora en mi casita digo voy a mirar las imágenes que tengo yo seleccionadas o tenía que haber puesto imágenes guardadas ¿verdad? ponedlo en los comentarios si hay alguna sugerencia por favor pues eso me ayuda hay mucho que me tiene esto la cabeza reventa ya entonces digo imágenes seleccionadas y me vengo aquí que había elegido antes el ojo y y el águila pero ahora es que el águila no me gusta y aquí es la margen el águila bueno es que le doy aquí le hago print y elimino el águila me vengo aquí abajo y estas son imágenes que van a subir la gente a el hashtag amigo tendría que poner ya aquí arriba hashtag eso lo tenía que poner en el hashtag eeeh cargada esta cargada imagina vale entonces si te viene a tuite pum le da y todo lo que aparezca aquí cargada imagina vale entonces por ejemplo este abierto todo gratis no sé yo quién es no tengo ni idea vale o yo cojo algo así copio esta imagen vale copio este esta dirección y qué pasa si no venimos aquí a la aplicación otra vez si no venimos aquí a la aplicación otra vez eh vamos ya le digo yo este no me gusta bueno si me gusta bueno no me gusta ya eso como queramos y le damos aquí pum automáticamente te sale el twitter de aquí del amigo tu 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 aplicación gra le damos y va a aparecer de la chigota porque iba a poner el chiquito me busqué poniendo el enlace pero bueno ya sabéis cómo funciona vale esto lo voy a quitar lo he puesto todo en 10 mira este está en 11 entonces yo en 11 a este le doy aquí pum espérate yo me puedo echar para atrás y eh me sale 12 este tiene 9 si le doy aquí pum la tiene 10 este tiene 12 le doy aquí pum ahora tiene 13 hum mueva pipa espérate 12 este tiene 12 si le doy tiene 13 si le doy otra vez tiene 12 os gusta ¿verdad? claro que os gusta vamos a ver otra cosa por ejemplo esta de aquí ahora yo digo esta queda ahí esta me gusta pum uy en el 2 pum me vengo para atrás pues ya tiene 11 me gusta es que lo he puesto 10 para que el que lo vea la primera vez podría tú o sea que si os instale la aplicación y os aparece 10 10 10 10 soy el primero que se ha metido en esa parte o el primero que le va a dar me gusta entonces 11 12 12 12